¡Hola bombones! Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una receta. Antes de empezar con este video, te recuerdo que me puedes seguir por mis redes sociales. Tengo Facebook y tengo Instagram para que vayas y me sigas. Bombones, ya estamos muy cerquita de llegar a los 2.000 suscriptores, así que por favor, ayúdenme a compartir mis videos para que lleguemos más rápido a la meta. Bombones, por favor, ayúdenme. Ya falta muy, muy, muy poquito. Bueno, ahora sí, los dejo con el video. Espero que les guste. Si es así, déjenme su güeyita de amor con un like, déjenme su comentario y si Dios quiere, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Ok bombones, los ingredientes para hacer las pechugas rellenas y el espagueti con crema y chipotle. Aquí tengo medio de pechuga, tengo jamón, queso oaxaca, pan molido, crema, mayonesa, un huevo, comino, chile chipotle, una cebolla, sal y el espagueti. Ok, para el espagueti en una cacerola puse agua, le puse un cachito de cebolla, le voy a poner tantita sal. Para que a mí no se me pegue el espagueti, yo le he hecho un chorrito de aceite y dejo que hierva el agua para agregar el espagueti. Ok, en lo que el agua está para echar el espagueti, voy a agarrar lo que es la pechuga, le voy a poner un poquito de sal, voy a agarrar el jamón. Yo desmenocé el queso oaxaca, ustedes lo pueden poner en trocito, pero para que se derrita más, de preferencia desmenuzarlo. Voy a hacer esto, lo voy a ir enrollando. Ya que está hirviendo el agua, lo que voy a pasar. Lo que voy a pasar a hacer es agregar el espagueti. Y ahí lo dejo para que termine su cocción. Ya que terminé de hacer los rollitos, así quedan. Ustedes le pueden poner un palillo, si siente que se les abre, yo a este le puse uno. Bien, voy a agarrar un platito y lo que voy a poner es un poquito de comino. Le voy a poner un poquito de sal. Y le voy a poner el huevo. Bien, voy a pasar a bañar la pechuga en el huevo. Bien bañadita. Y lo voy a pasar por el palillo. Esto es lo que voy a hacer con todas las pechugas. Bien, voy a agarrar la licuadora y voy a agregar lo que es el chile chipotle. Y le voy a agregar la crema. Bien, ya que está esto, lo voy a pasar a echar en un recipiente. Le voy a poner una cucharadita de manchonesa. Yo puse a escurrir el espagueti. No lo enjuague, porque siento que se le va el sabor de la cipolla. Solamente retiré el agua. Eso fue todo lo que hice. Voy a ir agregando el espagueti. No lo enjuague, lo estoy haciendo. 害 Me dejando. Lo enjuague. Voy a meter. Voy a meter el ar. Y lo supojo �icänger. Bien, puse a calentar Voy a agregar el sartén y le voy a agregar aceite Voy a dejar que se caliente para empezar a fríjense Ya que el aceite está caliente, voy a pasar a agregar aceite Voy a agregar el sartén y le voy a agregar la salsa ¡Gracias! 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 Ya que están fritas estas, así quedan doraditas yo las puedo escurrir en tantito papel para que absorba un poquito la grasa miren mones, es así como se ve esto voy a partir para que ustedes lo puedan ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!